¡Hey! ¿Qué onda van a YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Les aseguro de la Falta 90 con un nuevo video Carna, no te canses de cargar esta madre Uy, estás chaparrito, ¿no? Ah, no, ya vi, güey Ese es quien está bien pro, güey Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft Eh, ojalá que estén teniendo un día excelente Bueno, vamos a jugar Build Battle, señores Road to Eh... First Place Vamos a ir por el primer lugar, señores A todo lo que da Vamos a ver qué nos toca, güey No voy a quedar contento hasta que no quede en primer lugar en un gameplay Ya quedado en primer lugar es en stream Pero quiero quedar en primer lugar en un gameplay Para que se quede ahí Para toda la vida y que ustedes lo puedan ver Un H, ya valió madre, güey Ok, bueno, vamos a hacer un H ¿Qué tan difícil puede ser hacer un H? Estamos de acuerdo que el palo es de madera, güey Eh... No es hacerlo Vamos a hacerlo así ¿Qué fue ese ruido? ¿Ese es el Macario? La musiquita, cómo la extrañaba, güey Esa es la que te estresa ¿Cómo se hace un H, güey? Bueno, creo que un H No voy a hacer un H como de Minecraft, la verdad Aunque sea mucho más fácil hacer un H, sí Pero creo que un H normalmente tiene Eh... Rojo Como en esta parte Así Algo así Creo que es algo así Según yo, ¿verdad? Ustedes no me hagan caso Ustedes digan Digan que Todo lo que yo digo que sí Y después A ver, necesito ver un H Típico Rafael se lo diga Cómo son los H La vamos a hacer de Iron No, de nieve tampoco Ok, este material Este material está chido Entonces tengo que ver Cómo lo voy a hacer Bueno, esto va a salir como así Y... Creo que tiene que ir como para abajo, ¿no? Y para arriba Según yo Ustedes sigan en la corriente Y... Tal vez Otro más No voy a hacer No quiero hacer como la típica H de Minecraft Y después Vamos a ponerle un poco como Si esto fuera el filo Ahí está No, está culerísimo De hecho Eh Ok No, así tenemos como que hacer Rimas para arriba Así Y... Otro más Bueno, no se está engancha, güey No se está engancha, Lasha Para acá Ay, yo creo que ahí está bien Vamos a ponerle así como A ver lo que sea muy bonito Esta es la pinche hacha chingona Y... Tengo un minuto, güey ¿Qué puedo hacer en un minuto? Oh, vamos a ver Lenguaje Para naranja ¿Qué pedo? Paja naranja No, no, no No, no, no No, no, no Partículas Explosión Nota Slime ¿Esto qué es? Oh ya Voy a ponerle aquí como si Un chingo, como esta me corta un chingo Acá también Por todos lados, que se vea el poder del hacha de alfalta Del hacha 90 señores, siéntanos No mames, esa hacha está mágica Y esto que es El clima, el tiempo El bioma Un pinche árbol aquí loco, no Me da tiempo a poner un árbol loco Un arbolito feliz Árbol de la jungla Se podrá No, allá no me va a dar tiempo Pedro, ni Pedro, era un hacha Ahí está el hacha Vamos a ver que hicieron señores Vamos a ver que hicieron los demás Ay, no seas mamón Oh, le clavó el hacha Es un pico Pinche noob Eso no es un hacha No mames A ver No, está horrible La verdad Está horrible Tienen que aceptar que está muy feo ¿Qué pedo? Señores, este puede ser el momento En que al falta Se va a condecorar como primer lugar de Bill Battle Van a ver Van a ver Ay, cabrón Ya valió madres Por estrategia vamos a ver Lo que este bolsín podría ganar Van a ver la asha La asha grandota A ver esta Wey, pero es como un pixelante Wey ¿Por qué no le echen creatividad? No lo hubieran hecho como el de Minecraft Se echa chingona No La verdad no, wey Parece una casa Y como que está entrando una flecha a la casa Hummers Ja, 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 huevo No, este tampoco no es un hacha Digan lo que digan, señores Eso no es un hacha El alfal tiene posibilidades de que haya en primer lugar ¿Qué hubo? Pinche hacha chingona, carnales No mamen Se las vendo Barata, barata Lleve el asha Lleve el asha, muchacho Denle Legendary, por fa Vamos What? Fuck Me voy a dar ¿De dónde gane esa madre? ¿Por qué le di good? Me voy a enojar Me voy a enojar No seas mamones En serio, wey Que den quinto lugar con mi hacha chingona No, señores Tiro la toalla Este juego está arreglado Exijo voto por voto Casilla por casilla La verdad Esta madre está arreglado ¿Cómo va a ser posible? Dice Classic Ox Ok No mames No se esforzaron nada Wey O sea No Así la mía estaba más chida La mía era que estaba más chida Pero bueno Ya que chingados le hago, ¿no? Otra vez volvimos a perder este quinto lugar Y la verdad es que me merecía el primero Bueno, bandas Aquí dejamos el ejemplo Ojalá que les haya gustado Otro más de Bill Battle ¿Cuándo será que lleguemos al primer lugar? Y ya que lleguemos al primer lugar Señores, tenemos que lograr algo muy épico Así como Diez mil likes O una mamada así Porque me está costando bastante trabajo Llegar al primer lugar Cuídense mucho, banda Gracias por haber estado por acá Ojalá que tengan un excelente día Gracias por todo Suscríbanse a un nuevo Nos vemos en la próxima Si hay falta 90 Bye